El secretario de Estado de los Estados Unidos asegura que su país y Corea del Sur están listos para ayudar a la República Popular Democrática de Corea a alcanzar la prosperidad si toman medidas audaces en materia de desnuclearización. Si la República Popular Democrática de Corea toma medidas energéticas para desnuclearizarse rápidamente, Estados Unidos está dispuesto a trabajar con ellos para alcanzar la prosperidad al nivel de nuestros amigos surcoreanos. Pompeo hizo la declaración en una conferencia de prensa conjunta con su homólogo de Corea del Sur, Kang Kyung-hwa, en la ciudad de Washington, D.C., donde habló de su último encuentro con el máximo líder de la República Popular Democrática de Corea, Kim Jong-un, en su recién concluida visita a Pyongyang. Tuvimos buenas conversaciones, conversaciones sustantivas, conversaciones que involucran problemas profundos y complejos, desafían la decisión estratégica que el presidente Kim tiene ante él sobre cómo desea proceder y si está preparado a cambio de las garantías que estamos listos para proporcionar. Creo que tenemos una buena comprensión entre nuestros dos países sobre cuáles son los objetivos compartidos. Agregó que las dos partes habrían comenzado a trabajar a través de las modalidades de cómo lo lograrían. Estoy seguro de que tenemos una comprensión compartida del resultado que quieren los líderes, sin duda los presidentes Trump y el presidente Kim, pero también creo que el presidente Moon. Creo que tenemos una visión compartida de cómo esperamos que sea la península de Corea cuando se complete ese proceso. Creo que tenemos un buen entendimiento y creo que hay un acuerdo completo sobre cuáles son los objetivos finales. En cuanto a la próxima reunión entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y Kim Jong-un, Pompeo dijo que después de la liberación de los tres ciudadanos estadounidenses, las expectativas son altas. La liberación de estos tres ciudadanos ayuda a establecer las condiciones para una reunión exitosa entre el presidente Trump y el presidente Kim. Esperamos con ansias nuestros continuos preparativos con la República Popular Democrática de Corea para hacer que la cumbre en Singapur el 12 de junio sea un verdadero éxito para los estadounidenses, coreanos y el mundo. Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, dijo que el lado estadounidense planifica un día completo de reuniones el día 12, con un tiempo reservado para llevar a cabo, si es necesario, un segundo día. Con información de la oficina en Washington, D.C., Estados Unidos, Noticias Xinhua.